Yale, mira una cajita de jugo allá Ya yo sé, me voy a coger para hacer un carrito ¿Dónde será que yo voy a encontrar la tapita para seguir el carrito con esto? Déjame ver Yo siento que para allá no hay tapa Yo me voy por aquí Pero espérate, yo estoy como loco Yo y ahora mismo que me voy por ahí Yale Topa, topa Topa, topa 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 ¡Qué ideales! Mira ni cuántas tapas Y no fue cuatro, no Fueron como 22 y me la voy a llevar a la habitación Topa 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 Ay no, vamos a entrar en ella que estoy cansando Está bien Pero espérate Ahora me faltan los palitos para yo hacer el carrito de Caetón Yo voy a ver si lo encuentro para allí Ay yo tengo una sed Y yo también Vamos a descansar un ratito para ir a mi casa para ir a ver Está bien, sí, porque yo no tengo ni fuerza para mover Yo menos Yale, pero Pero ¿y qué hacen aquellos dos allí tirados en el suelo? Déjame a ver Amiguita, ¿qué ustedes están haciendo ahí? Oh, Marquillo, ¿por qué? Marquillo, pero tú eres mi salvación ¿Y para qué, amiguita? Yo soy tu salvación Oh, Marquillo, para que yo tenga aceite, tiene un jugo ahí ¿Dónde que está el jugo? ¿Cuál jugo, amiguita? Para que me dé un ching Ese, Marquillo, ¿qué tú tenías ahí? Pero, adona, amiguita, está el jugo porque yo no lo veo Pero, Marquillo, ¿tú lo tienes bajo el brazo tuyo? Ah, amiguita, esto Ese no es jugo, ¿no? Yale, amiguita Yo sé que tú no nos quieres dar ahí ¿De verdad, amiguita? Que ese no es jugo, ¿no? Yale, amiguita, por favor Que no, amiguita Que eso está vacío Además, mira, amiguita Te lo voy a comprar por cinco pesos Yale, amiguita Me gustaría vendértela Pero es que ahí no hay jugo Yale, tú no me lo quieres vender entonces Toma, te voy a ir Está bien, amiguita Yo te lo voy a vender Pero después no me digas que yo no te diga ¿Tú no te llevas a decir yo lo que tengo sexo? Pues está bien entonces, amiguita Tírame los diez pesos Toma, amiguita Amiguita, mírate el jugo aquí Yo le dije que el jugo estaba vacío Y no me hicieron paz ¡Ajá, se mamó! ¡Suscríbete al canal!